Televisa presenta Reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado Que esto se termina No se me hace fácil no olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte en ocho Convertido en sueño No es tan fácil Desprenderle de tu corazón Justo en sí que desafiaré tu amor Y tenerte atada Algún motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma Y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire Haganame esta noche de pasión Maldito Maldito, maldito, maldito Si nosotros no podemos ser felices Por la perla nena Voy a poner el paraíso a nombre de la vida Quiero a la isleña muerta, ¿me entiendes? ¿Muerta? Quiero que me jures que lo que sientes por mí es verdad Eliseo ¡Idiota! ¡Eres un bueno para nada! Sé que amo a una asesina Pero necesito que me confieses tus crímenes para que así podamos sentirnos más unidos ¿Y cómo te puedes sentir identificado como una asesina? Porque yo también estoy dispuesto a confesarte mis secretos ¿Por ejemplo? Más de una vez quise que Marta estuviera muerta para correr a tus brazos Y esos deseos y muchos otros que tengo guardados Los hacen iguales Está bien Fui yo quien hizo tu sueño realidad Sí, mi amor Porque yo la maté Yo quité ese estorno de tu camino Yo fui la asesina de Marta ¿Por qué me ves así, David? ¿No es esto lo que querías? Dame un momento Pero es fácil lo que me acabas de decir Te quiero de verdad Y te lo estoy demostrando A ver, ¿qué haría yo aquí exponiéndome a todo si mi amor no fuera verdad? Lo que pasa es que nadie sabe por qué haces las cosas Nadie ha sido capaz de ver el fondo Al asomarse al abismo de tu alma Tienes razón Pero para ti, mi amor, no hay abismo Si pudieras descender lo suficiente como para llegar al fondo ¿Sabes lo que encontrarías? ¿Sabes? ¿Qué? Tú mismo Tu recuerdo, tu imagen Si eso fuera verdad Es verdad No hay cosa que no sea capaz de hacer para demostrarte, mi amor Y tú lo sabes Acabo de confesarte que yo fui quien mató a Marta Pero A quien iba a matar Era Karina Lo dijo Marta Y también quise matar a Aymar De hecho, hoy hice mi último intento, pero fallé Pero todo esto lo hago porque es la única forma de que estemos juntos, mi amor Mis pecados no son tan graves como los tuyos Y aún No te he confesado el mejor de todos ¿Hay más? El toro que mató a tu hermano Leonardo Con ese animal también tengo mi historia Después de todo, sí existe un destino justo El animal de Leonardo murió por otro animal igual que él Dame fuerzas, Dios Dame fuerzas para no matarla en este mismo momento Pero me amas Y quien ama, perdona Vámonos lejos, mi amor Vámonos juntos, tú, yo y tu hijo Que es un niño encantador Pero acaba de perder a su madre Yo seré su madre Lo voy a querer como no puedo querer al engendro Sabe educarlo Ahora mismo paso por él y te espero en el aeropuerto, sí Dejemos el paraíso, mi amor Dejemos todo y comencemos una vida juntos Tú, yo y tu hijo que será nuestro, mi amor Lo hacemos ¿Qué dices? Dime, dime que sí Dime Gracias a Dios que vinieron ¡Leonardito, mi amor! ¡Abuelita! Bueno, mamá, ¿cuál es la urgencia? ¿Qué pasó? Es que no puedo decirles Tienen que verlo por ustedes mismos ¿Le pasó algo a mi papá? Sí, sí Esto me pasó No Abuelo Abuelito Ahora sí, Maura Vas a pagar por todos tus crímenes Tengo grabada tu confesión Voy a acabar contigo Eres un traidor, David Como a un traidor te voy a tratar, maldito Ahora que la hacienda está a mi nombre Nadie podrá impedir que se la regrese a mis padres Y que tú regreses al lugar del que nunca debiste de haber salido, Maura La cárcel No puedo creer que hayas sido tan imbécil como para que el amor me haya ceja Después de todo lo que hice por ti, David, me piensas traicionar Pero voy a seguirte Porque voy a ver con mis propios ojos que lo que quieres es destruirme Deje a Leonardo en la recámara para que descanse Lo necesita Maura tiene los días contados No puedo decirles más porque se lo prometí a David Pero es bueno que sepan que David es el mejor hijo El mejor hermano Y gracias a él se va a recuperar el paraíso Yo sabía que mi hijo no era un traidor Lo que cuenta es que somos una gran familia Que nos amamos y que estamos unidos Y que gracias a eso nunca podrán vencernos Maura le puede poner una trampa Y lo puede lastimar Señor, papá, ya puedes hablar y queremos escucharte ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué le entregaste la hacienda a Maura? Me hizo firmar bajo amenaza Se robaron a mi nieto Y me amenazaron con matarlo Dios mío Yo sabía que había sido algo muy grave para que Eliseo firmara Y después que firmé Me dijo que Nicolás ya estaba muerto Esas malditas mujeres Pero se terminó, papá Ahora te vamos a regresar a tu paraíso Y ellas tienen que ir a la cárcel Y Leonardo Está muerto Ella lo mató Santo Dios bendito Ahora me confesó Todos sus crímenes Pero el de mi hijo Ese fue Casi me mató Yo la le eché en mi casa Le di todo mi amor Y me pagó Quitándole la vida a mi propio hijo Maldito Vas al ministerio público Pero no tienes pruebas Solo la confesión que te hice Sigue siendo tu palabra contra la mía Con esto, David Con esto solo te ganaste mi odio Porque con la misma fuerza con la que te amé Con esa misma fuerza con la su diarte Bueno Tengo la confesión de Maura Durán en mis manos Ahora mismo voy al ministerio público a acusarla No, David No sigas corriendo riesgos Mejor ven a la casa Aquí están tus hermanos Y seguro que Nicolás sabrá qué hacer Espérenme ahí Saliendo del ministerio público Voy inmediatamente para la casa Tengo las pruebas en mis manos Y no quiero correr ningún riesgo Mamá Esta vez hice las cosas bien Dile a mi papá que no le fallé Que no le fallé David ¿Qué haces aquí? Eso pregunto yo Quedaste a desperrarme en el paraíso Y tú quedaste en llevarme el hizo, David No me digas que ahora tu hijo Está en la guardería del ministerio público Solo vine a resolver un asunto Por lo del restaurante Para luego alcanzarte a la casa Como quedamos ¿Esto es lo que tienes que hacer? Denunciarme es lo mejor Que puedes hacer por nuestro amor Ahora cálmate Maldito Me vas a denunciar Teniste una trampa infeliz Y yo caí por imbécil Por amor Porque te amo, David Y tú me vas a hundir Me pusiste a prueba Haciéndome creer que me amabas Y yo te creí ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de todo te amo Pero una cosa Es estar enamorada Y otra muy distinta Es que sea un imbécil Pero me subestimaste, David Y yo también te puse a prueba, ¿sabes? Los papeles que te entregué En el paraíso a tu nombre Son falsos Pensaste que me iba a desprender De la hacienda Solo porque Porque me dijiste Unas cuantas palabritas de amor No, David El paraíso sigue siendo mío Y tú no tienes nada, maldito Tú y tu asquerosa familia Seguirán en la calle Donde yo los mandé ¿Crees que no lo sabía? Nicolás te conoce perfectamente Y él me lo advirtió Pero recuerda que Mientras el paraíso No esté a tu nombre Sigues siendo de mi padre Pero con esto Con tu confesión Te voy a denunciar Y si regresas allá ¡Te vas a la cárcel! Voy a salvar a mi familia De ti para siempre Mi padre va a hablar Va a decir toda la verdad Y esa será la prueba definitiva En tu contra Todo El odio que siento por tu familia Es el mismo que ahora siento por ti David Bravo A ti más que a nadie Por traidor Por poco hombre Por no haber sabido entender El amor que te entregué No me importan tus amenazas Pues deberían de importarte Porque mientras no me atrapen Yo sigo existiendo, David Denúnciame si se te da la gana Pero a mí no me van a agarrar La diferencia entre nosotros Es que yo siempre sabré Dónde encontrarte a ti Y a la loca de las ruinas Estúpida que se prestó Para atender una trampa Yo sabré encontrar A todos los que te importan En cambio tú Tú nunca sabrás Dónde encontrarme a mí Voy al ministerio público No puedo dejar a David solo en esto No, Nicolás David ha sabido manejar bien El asunto hasta ahora Por lo menos deja que vuelva a llamar Pero es que Si algo le llega a pasar a mi hermano No le va a pasar nada malo a David Él es el único Que ha sabido enfrentar a Maura Y si ya llegó hasta aquí Déjalo terminar Perdóname, Luisa Te lo pido, perdóname Papá Te regreso a tu paraíso Ya nos dijiste la verdad Y Nicolás se encargará de lo legal El paraíso vuelve a ser tuyo Mi casa Mi paraíso Sí, papá Por lo que luchaste toda tu vida David se arriesgó demasiado con esa mujer Y ahora yo me uniré a él Para atraparla y meterla en la cárcel Maura Durán Tiene que ir presa de por vida Claro Y pronto lo vamos a conseguir Porque los hermanos Bravo Estamos juntos en esto Y Maura Por muy astuta que sea No volverá a burlarse de nosotros No podemos darnos el lujo De perder un solo segundo A partir de hoy Todas nuestras fuerzas Estarán puestas en atrapar a esa mujer Y no descansaremos hasta lograrlo Tenías razón, Luisa El maldito de David El maldito de David me engañó Me utilizó Usó el amor que yo sentía por él Para traicionarme Yo lo sabía, hija Y lo peor es que pusiste el paraíso a su nombre No, esos documentos los falsificó Alberti Yo le pedí que lo hiciera No quise compartir ese secreto con nadie Porque en el fondo tenía la esperanza de estar equivocada Pero no lo estuviste Entonces, mira, al menos podremos regresar allá, ¿no? No La hacienda nunca se puso en mi nombre Y el infeliz de David me grabó Cuando yo le confesé todos mis crímenes Pero... Pero... ¿Por qué hiciste eso, Maura? ¿Por qué? Por tonta Porque pensé que si me estaba engañando Era la palabra de él contra la mía, como siempre Pero si no lo estaba haciendo, Luisa Entonces era mi oportunidad de ser feliz Con el único hombre que me ha importado Sin secretos, sin mentiras, sin más engaños ¿Pero nunca sospechaste que te estaba grabando? ¿Te das cuenta que por ese tipejo Nos estamos enfrentando tú y yo? Sí Y ahora con esa confesión seguro la policía me anda buscando Menos mal que aún no entrego mi confesión al ministerio público Pues me estaría buscando a mí también Y no tendría tiempo de robarme a Leonardo para llevármelo lejos Puede ser que esa mujer se haya escapado Pero al menos tenemos la confesión que me hizo antes de huir Y ya la entregué al ministerio público Voy a presentar un escrito para que el juez le dé validez a esa confesión De todos modos, esa mujer se sabe descubierta Seguramente se va a ir muy lejos de aquí No lo creo Maura se siente burlada Como ella misma me lo dijo Nos va a querer hacer pagar a todos Ahora es cuando más cuidadosos debemos ser Maura sabe que está perdida Se siente vencida Y eso la hace más peligrosa ¿Qué estás pensando? Mira, que no debes de preocuparte, mi amor Yo te voy a ayudar a hundir a los bravos Esos malditos siempre los hemos vencido Y esta vez no va a ser la excepción Pues sí, que se preparen Bueno, pues yo creo que llegó el momento de dejar a estos bravos hoy Tienen un hijo de cama Yo me llevo a los niños a su cuerpo Gracias Vamos, niños Karina tiene razón Y tú, mi viejito hermoso Tienes que descansar Ya descansé demasiado Quiero ayudar a mis hijos a atrapar a Maura No, papá Usted me va a perdonar, don Elisio Pero yo estoy de acuerdo con la señora Teresa Así que no reconfunien Y caminando, caminando Que la Virgen lo va ayudando Ya ve, a ver Permítanme Que les voy a ayudar a subir a mi padre No, 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 hijo No Ya, no más Sí, ya Yo quiero subir caminando Como dice Aymar Caminando, caminando Que la Virgen me va a ayudar Ese es mi papá, caray El más fuerte de los bravos Estamos orgullosos de ti, ¿verdad? Qué alegría volverte a ver de pie, papá Dejen de darle alas, par de locos Que todavía tiene que guardar reposo Al menos hasta mañana que venga el doctor Guillén La fortaleza que necesito está aquí Con mis hijos Con mi familia Tengo todo lo que necesito para comenzar de nuevo Vamos Vamos Karina ¿Me acompañas a la cocina a hacerles algo de cenar? Claro Tengo que pedirte perdón por haber pensado Que fuiste el causante de la enfermedad de papá No, eso sí que no Con mi imprudencia logré que mi papá se enojara mucho conmigo Por eso fue que decidí fingir que me estaba enredando con esa mujer No le dije a nadie, solo a mi sirenita Ella me convenció de decírtelo a ti Nunca tengas miedo de decirme las cosas, David Aunque tengamos carácter diferente Y no estemos de acuerdo en muchas cosas Pues somos hermanos y los queremos Eso que ni qué Eres mi hermano y te admiro un chorro Yo también te quiero, hermanito ¿Cómo que hermanito? Tu hermanote Porque no te olvides que yo soy el mayor, ¿eh? Pues entonces compórtate como el mayor, ¿no? ¿Cuándo me has visto comportarme de mal? El que está en ese otra vez eres tú Ey, ey, ey ¿Qué pasó? ¿Otra vez peleando? No No ¿Ya? ¿Ya te lavaste los dientes? Sí Pues ahora a la cama, a dormir Ya Quisiera que este momento fuera eterno Que la paz que siento en mi alma por estar a tu lado Por poder abrazarte y besarte Él no terminara nunca Hijo, grábate esto Yo siempre te voy a querer En las noches yo soñaba contigo Y me veías y me decías que todo iba a estar bien Yo también soñaba con tus ojitos Solo que los tuyos estaban asustados Porque estabas al lado de esa mujer Perdóname por bajar la cabeza cuando nos vimos en el club Es que me dijeron que si te saludaba Te iban a meter preso No te preocupes, hijo Yo sé que tú me quieres tanto como yo te quiero a ti Porque somos padre e hijo Pero esa señora me dijo que mi papá era mi tío Leonardo Te voy a dar un consejo para toda la vida, hijo No te dejes envenenar el alma Recuerda que padre es quien está Quien te educa, quien te guía Quien te enseña, quien te hace reír Y ese he sido yo, ¿no? Sí, mi mamita Penélope, solo que ella se fue Pero ella te adora Y te va a querer siempre desde donde esté Ahora lo más importante Es que tú y yo no nos vamos a volver a separar nunca más ¿Me lo prometes? Te lo prometo A ver Mi mamita también